Estos apartamentos y habitaciones se encuentran en la playa y disponen de una fantástica piscina exterior y un restaurante. Son una opción ideal para aprovechar al máximo del sol, la arena y el mar. Disfrute del sol en la piscina o en las tumbonas que la rodean. Aproveche las excelentes instalaciones del hotel y apartments sol y mar. Acabe el día relajándose en la sauna o el jacuzzi. A pocos pasos del hotel se halla la playa de Calafel, en la costa dorada, una playa de arena dorada y aguas templadas. Elija entre una habitación de hotel o un apartamento con cocina americana, para 4 personas. Tanto los apartamentos como las habitaciones disponen de balcón privado donde podrá respirar la brisa marina y disfrutar del agradable clima. Descubra la zona en familia o con sus amigos. Camine por el paseo marítimo y contemple el Mediterráneo. Durante su estancia también podrá visitar un castillo medieval o pasar el día en el parque temático de PortAventura, situado a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.